Ofrece una mirada profunda a la vida y obra de uno de los grandes exponentes de la literatura española. Hablamos de Ramón María del Valle Inclán. La función comienza esta tarde a las 8, en apenas unos minutos. Ahí está Dani. Pedro Casablanca va a actuar aquí en el Teatro de las Esquinas en menos de una hora. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La parte musical es importante en esta obra porque vemos el piano, vemos que tú estás medio cantando también. Está calentando Mario Molina, está calentando los dedos, está haciendo digitación porque se pasa durante la hora y pico que dura la función tocando el piano, acompañándome en las canciones que van en la función y que cuentan la época, cuentan la época de la bohemia, de principios de siglo, en la que don Ramón María del Valle Inclán paseaba por Madrid, viajaba a México, se iba exiliado a La Coruña, a Santiago, a sus pazos, a descansar. Y son todas las historias que nos cuenta Ramón Gómez de la Serna, al que interpreto, y que cuenta la vida y milagros, son las leyendas de Valle Inclán, que son tremendamente enjudiosas y muy divertidas. Valle Inclán un personaje excéntrico, ¿verdad? Bueno, Valle Inclán se creó a sí mismo un personaje, creó una leyenda, creó, aparte de una obra magna de literatura, es uno de los pilares, siempre digo, junto a con Lorca y Machado, los grandes pilares de la literatura española del siglo XX, mejorando lo presente, por supuesto. Entonces él creó un personaje excéntrico y de todas maneras era un tipo adelantado a su época, era un tipo muy libre, muy comprometido con su arte, un tipo que no tenía prejuicios en ningún sentido, decía lo que pensaba, se metía en política, se metía en donde fuera. Y eso le hace llevar una vida que, para escribir como él escribe, tiene que vivir como él vive. ¿Esas greguerías, qué tenían de especial? Las greguerías de Ramón Gómez de la Serna son, bueno, un invento también. Valle Inclán inventa el esperpento y Ramón Gómez de la Serna inventa las greguerías. ¿Qué te gusta más? ¿Teatro, cine, televisión? Estás ahora con esa serie que has hecho últimamente, que está muy en boga en Movistar, pero ¿te gusta más el teatro, te gusta más el cine, te gusta más la televisión? No puedo elegir entre mis hijos ninguno, los quiero a todos igual y cuando hago teatro echo mucho de menos hacer cine y cuando hago cine echo de menos el teatro. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Y ya saben, en el Teatro de las Esquinas, hoy, mañana y pasado, pueden ver aquí esta obra de Pedro Casablanca.